No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lalo! 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 ¡Eso es con odio! ¡Eso fue con odio! ¡Eso fue con odio! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Llevo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La principal es que le digas algo a trigo. No, 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 no. Ya está el mejor que mi mamá en los 15 años. Sí, está feo. No, 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 no. ¡Aquí te dio, no, 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 no! ¡Ay, la suerte! ¡La suerte! ¡No, no, no! Era cuestión de tiempo eso. ¡Una palabra, tía! ¡Una palabra, patrocinada! ¡Una palabra, patrocinada! ¡Una palabra, tía! ¡Una palabra, tía! ¡Ya, Juan, ven! ¡Para polimétrica! ¡Para sí se llama! ¡Excompade! 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 ¡Que laven! ¡Que limpien! ¡Que laven! ¡Que laven! ¡Ya, Chayo! ¡Ya fue el trapo! ¡No estuviera aquí mi tía Aida! ¡Porque luego, luego! ¡No manches! ¡La colección! ¿Qué contiene esto? ¿Qué contiene esto? Yo no les di este... Yo les... Estaba dando pastel... ¿Y el Chayo? ¿Le pusiste al pastel? Pues no sé, pero... Más rico que lo hiciste a la comida, porque el pastel no lo llegaron a comer. Como maravilloso. Dijito, yo no quería esto para ti, pero ni más. No les pedí invitarles a... Pero es tu familia. Es el mejor cumpleaños, díganme. Yo no quería esto para ti. Yo siempre quiero lo que... Yo siempre quiero lo que...